Bueno, cuénteme su mirada, su conclusión respecto del encuentro de ayer, porque hacía rato que no se reunían todas las partes así, ¿no? Sí, así es. La verdad que fue una reunión muy buena, en el sentido que estuvimos tanto la región sanitaria, los dos hospitales públicos de la ciudad, y también estuvo municipalidad, Secretaría de Salud, y hay asociación médica que es importante también en esta conformación de todos los sectores de salud. Así que bueno, contentos en el sentido de que se abordaron todos los temas y volvemos a empezar a reunirnos para articular nuevamente todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la salud en la ciudad, con respecto a la llegada de la segunda ola, ¿no? Doctor Pelufo, ¿qué reforzar del año pasado? Vamos allá que tienen la ventaja el personal de salud de conocer ya al virus, pero ¿qué poder reforzar desde el personal de salud de los hospitales de cara a la segunda ola? Y es difícil reforzar mucho más porque la verdad que ya se hizo un esfuerzo importante, nombramientos, becas y demás, y aumento de la cantidad de camas y de las partes electromédicas que componen todo lo que es la cama, alrededor de la cama, por lo tanto es difícil aumentar mucho todo lo que tenemos hasta ahora. Lo que sí es importante saber que tenemos una situación que es mucho mejor que la que empezamos a tener cuando empezó la primera ola. Por lo tanto, la experiencia de haber pasado eso también nos ayuda. No obstante, no hay que olvidar que la gente está cansada. Sí, lo veníamos diciendo eso. Realmente después de tanto tiempo, obviamente hay cierto grado de agobio, ¿no? La Ministra de Salud de la Nación, Carlas Bisotti, en las últimas horas, habló nuevamente de la posibilidad de diferir la segunda dosis para vacunar a la mayor cantidad de personas antes de la llegada de esta segunda ola. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, digamos, ya está visto que en las personas que ya hayan tenido COVID, una segunda dosis es suficiente como para lograr un buen nivel de anticuerpos. Y con una sola dosis, la cantidad de anticuerpos que se logran alrededor de la tercera semana es bastante aceptable. Por lo tanto, uno tiene que poner en la balanza, y creo que la doctora Bisotti se refiere a eso, en cuanto a la llegada de vacunas. Si la llegada de vacunas se hace un poco dificultosa para dar las dos dosis, bueno, tendremos que cubrir con una dosis, aunque sea la mayor parte de la población, y con eso vamos a tener una cobertura bastante aceptable. Son estrategias que están un poco signadas por la realidad de tener o no tener vacunas. Doctor, ha hablado usted de la vacunación. ¿El personal de salud del Hospital Pina está todos vacunados? No, todos no, porque hay mucha gente que no se ha servido a vacunar, pero tenemos un porcentaje importante de la gente que quiso vacunarse y accedió a la vacuna. Tenemos prácticamente el 100% de vacunados del hospital. ¿Cómo definiría este momento de la pandemia en Bahía? Y obviamente empezamos nuevamente a hablar de temas que ya habíamos hablado y pensamos que no íbamos a hablar más, pero estamos nuevamente en lo que nosotros llamamos una tensa calma, digamos, porque si bien no tenemos un colapso, ni tenemos las camas llenas, ni nada por el estilo, tememos en una segunda ola que pueda ser realmente hasta inclusive peor que la primera. Y el problema que hay que remarcar es que el año pasado con el cierre de las actividades no tuvimos un montón de patologías, digamos, agregadas. Es decir, las patologías anuales, habituales, gripe, neumonía, bronquiolitis, accidentes de tránsito, cosas que ocupan camas en terapia intensiva, en pediatría, no las tuvimos porque el aislamiento domiciliario fue tan importante que todo eso desapareció. Es más, el año pasado no tuvimos bronquiolitis, que es una cosa inédita. Pero este año, la situación que hay, lamentablemente creo que al COVID se le va a sumar todas estas patologías que acabamos de mencionar y eso es uno de los problemas más importantes. Por eso la gente tendría que comprender que el cuidado y el aislamiento y el distanciamiento, no tanto el aislamiento, sino el distanciamiento, es muy importante no solo para evitar el COVID, sino para evitar el resto de las enfermedades que sumadas pueden llegar realmente a lograr el colapso del sistema. Doctor, la última por mi parte. En este atensa calma, y usted lo decía, remarcaba nuevamente los cuidados a la sociedad. ¿Cómo ve a la sociedad? ¿Usted cree que se relajó demasiado, que todavía está con mucha precaución, con mucha incertidumbre, que falta certeza en ciertos comunicados de parte del gobierno de cómo cuidarse? ¿Cómo lo ve? Una de las cosas que hablamos en la reunión fue justamente eso, tratar de unificar el mensaje, tratar de volver a dar mensajes claros, tratar de presentar a la sociedad números que sean reales, no que asusten, sino que sean reales y pongan, digamos, en conciencia a la gente. La gente le ha perdido el miedo al COVID, digamos, y a la pandemia, pero bueno, nosotros tenemos la ventaja de ver con delay lo que pasa en otros países y la verdad que a veces lo aprovechamos y a veces lo desaprovechamos. Pero si uno ve hoy Europa, realmente están en una situación caótica, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, están cerrando, están aislando, están haciendo cuarentenas severas, por lo tanto uno tendría que ver eso como para tener en cuenta que si les pasó a ellos nuevamente nos va a pasar a nosotros, lamentablemente. Y más con el peligro que tenemos de un país tan golpeado por el COVID como es Brasil, que lo tenemos muy cercano, y nosotros, hay mucha gente de Argentina que sigue veraneando a pesar de todo en Brasil. Y bueno, son todas cosas que hay que revalorar y dar un mensaje claro para que la gente comprenda de la importancia que tiene todo esto.